wey seguimos aquí señores el impacto juvenil el que no se la vive el que no se la come el que no se la vive no se la goza exactamente ese silencio fue algo interesante como que el micrófono ok ahora sí me escucho bien estuvimos hablando detrás de cámara referente a la actividad que tenemos este próximo 21 de enero como que se llama en la manera del deporte como en el palacio así que se llama así es tenemos la actividad o tienen la actividad el joven influencer conocido como junión porciano en donde ha tenido lo que es una controversia tan grande referente a los precios de la entrada y referente al por qué esos precios están elevados en el concierto en donde él va a grabar una producción con un grupo que yo no conozco tú lo conoces en ti así mira la pegue virgilio traveso soto se llama el palacio del borde solo aquí dime ahora tú conoces el grupo donde se va a grabar no yo damos a la canción que dice y estoy rodeado pero que él no pertenece ese grupo resulta mira eso fue el uno de los temas del año pasado a grabar el vídeo y el álbum que donde él puso un extraterrestre como figura pública en cuanto al término que representar a la eternidad pero como que no le funcionó porque le cayó le cayó la iglesia encima incluyendo pastor y tuvo que cambiarlo y puso algo más bacano no porque eso está bien realmente si por ejemplo si nosotros no vemos por dentro nosotros pareceríamos alguien sin la piel la gente muy vaina la gente muy alguien eso está bien iluminati y que muñequito que tú estás viendo pero lo que te estoy diciendo el ser humano sin piel parece un alien compadre ay mi madre dios mío yo creo que no yo creo que tú te has visto ya claro yo puedo decir que yo paro con un extraterrestre eso no es nada no lo sabemos eso no es nada lo mejor es tan seguro de usted mismo ay ya lo entendemos no entendemos si te paro con un extraterrestre son caballades que un alien una vaina ahora le pusieron un astronauta que ya se solucionó el problema si ya y ya ha tenido más venta se aproxima que el pan ha vendido madre de 20 mil teacher aproximadamente un espacio que toma 17 mil personas y él está lleno está tan lleno que el pana tuvo que hacer dos funciones e iba a ser dos funciones pero creo que las dos funciones no le funcionó no 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 el 22 era el mismo sábado y domingo 21 y 22 al domingo entonces como él no va a poder llenar el 22 dijo vamos a llenar como que lo va a llenar con dos mil gente con tres gente con tres gatitos la misma gente va a gastar seis dos mil mil doscientos pesos para la misma vaina claro loco y qué cabeza cabeza entonces el pana como lleno y las personas estaban reclamando él hizo brazaletes cuyos brazaletes cuestan mil pesos dominicanos yo no voy a hacer en el vídeo pero desde hace días tú estás discutiendo por mil pesitos lo que tú te estás viendo en el público cálculame mil por mil ahí cuando está viendo en el público muy muy ratero sabe miren en el público de verdad no fuera de coro mil pesitos se ha muerto mil pesitos bajó un talo mil pesitos porque la vaina empezó muy bien la vaina empieza muy bien como los grupos con un amor y con una psicología y después todo el mundo se separa así mismo tú empieza bien gratis después dame cuarto 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 eso es lo que quiero eso es lo que exactamente entonces ahí no está dio ahí está el dios mamón el dios del dinero cuál es cuál es el dios del dinero bueno resulta y acontece que el pana hizo un live ahorita o ayer creo que ayer en donde dijo que quedan mil brazalete en la parte que habilitaron mil sillas en la parte alta de allá creo que no recuerdo muy bien allá donde se ve donde ni júpiter está y son mil pesos y son mil bol mil brazalete yo creo que él debió dama cobrado por ocho si el día cobra lo que es exactamente estuviera bien la cosa porque si tú quieres llenar por completo en vez de mandar hacer los brazalete pues agarra y mandarse los t-shirts que son más baratos son 600 pesos no todos los jóvenes tienen la posibilidad de dar mil pesos pero eso de que de brazalete el otro año también viene de que con un cintillo con una lucecita que digan dios te bendiga y eso viene con un gorrito de navidad o de carnaval y que dios te siga bendiciendo y son dos mil 500 y pero creo que comparar los conciertos seculares con un concierto cristiano creo que no lleva mira no se muere ahora yo estoy asustado contigo no se ha dedicado a él no se muere y he trabajado con el 5 y 10 programa aquí ya yo quiero saber si es que no es que se llama a ok pero también hay unos abrigos que cuestan 2 mil loco lo que pasa es que te estoy hablando ok samuel dijo que es un concierto que en el concierto se va mucho dinero yo lo entiendo pero que tú me estás hablando loco de jóvenes que no todo tiene hubieron muchos que quizás tuvieron que guardar el dinero de comprar su ropa en diciembre para poder ir para la actividad tú me entiendes hubieron muchos quizás que tomaron prestado como una canción a la cólica entonces comparamos los conciertos seculares con los cristianos que no tienen nada que ver en obviamente el que no puede ir callarte la boca que tú siempre estás diciendo de que vaya para la iglesia pero el culto de la iglesia el culto no es un concierto por eso mismo pero dios no está en el concierto dios no tengo sentado a los lados pero que no puede pagar un saco ese dios que está ya es exclusivo y si la gente quiere y si la gente quiere abocar dios en el concierto el que no puede pagar una entrada que no vaya pero que son mil pesos saliendo como mil seiscientos es un día de trabajo bueno tú va al cine gata tres mil a mí no me gusta el cine tú lo sabes pero tres mil diciendo pero es mejor para un efe de un mes está bien mira yo te voy a decir una vaina la cosa de dios en verdad hay que cobrar para poder costear porque hay mucha gente en verdad que quieren que todo lo de dios sea gratis tú me entiendes la obra de dios camina con pasos y con pesos pero tampoco se puede abusar exagerando se puede cobrar ok tanto me voy a buscar por lo menos cuatro o cinco milloncitos pero no di que por ejemplo di que me voy a buscar diez o más de diez millones tú me tienes ya eso es eso angustia y ok tuve yo apoyaría la actividad si me dicen de esta actividad hay un donativo para el instituto de cáncer o para el hospital de niños con cáncer o para las personas enferma mentales o para la persona o los niños huérfanos o viudas violadas mujeres violadas y cosas así fundación que tú me entiendes para terminar de hacer varias iglesias que están en precisamente que tan queda que tan queda exactamente en verdad pero a mí no me mueve no nada referente a eso que opina de eso no es que le dan le dando un sueldo pero usted no está de acuerdo que se den algo ahí para para las iglesias que están debajo no él dirá también que la ofrenda que dan en lo oculto que se lo den a la gente de y eso vale más que un billete de 100 ahí este payaso tú viste no porque él sabe él este es un payaso grande que te digo al final dios es justo dios bendice el de a dólares si porque es lo que te digo pero al final lo que no se puede abusar porque dios ve la habilidad entonces te da capú eso fue como un testimonio no sé si es verdad tú me entiendes una historia que me contaron de una persona oye como la vaina yo no sé si es verdad no estoy mandando jugar al otro ni da por el estilo y una persona que le estaba pidiendo al señor una casa para ella y para sus tener como cinco muchachos entonces estaba pidiendo la casa entonces dios le mostró uno número de que una sierva allá en estados unidos de que para que juegue la loto tú me entiendes entonces la jugó se sacó para el de peso y era para que le diera un millón a la a la que le estaba pidiendo la casa dio para que le bendiga a la sierva y de amad lo que le dio de que fueron 170 mil pesos como el entiende porque se dejó envenenar la cabeza de otra de que tú le va tuvo a vender si gente que tú no conoces tú a darle tu cual de gente que tú no conoce y adivina que la que se sacó la loto quedó en estado crítico no me entiendes quedó lo poco que tenía ya ni lo tenía o sea que quedó en la calle prácticamente o sea que que te digo yo no puedo decir que no porque de manera misteriosa obra dios tú me entiendes pero por ejemplo si dios le pone el sentir le dice mira haga esto y esto y esto usted no puede liquidarse usted no puede expandir que mochar el mano porque dio objeto la habilidad tú me entiendes exactamente pero creo que la habilidad en los asuntos no tú como que te quiere buscar demasiado venga rian con eso lo que no estamos de acuerdo señores hoy termina lo que es la temporada de pelota 2022 2003 tú no puedes decir en donde nuestro equipo la sangre azul tú no puedes obviamente y se le hizo y pierde hoy que tú haces no mañana podemos ganar no pero tú estás hablando de hoy no tenemos gente en tercera ya pero dios es justo y mucha gente aprendó los cuales clasificaron de primeros están enterrado de primer de justo dios es justicia tú me entiendes a las estrellas la han subestimado mucho y las menospreciado pero que han asumido por las estrellas de la que tiene más fanáticos que el isey ahora mismo porque está porque está quedado allí en san francisco está subestimado entonces no se puede subestimar a nadie que se juegue y vaina y tú me entiendes pero dime tú al final pero son de las romanas de las romanas de la estrella pero las estrellas no son de las romanas tres son del este y la romana dónde está no dime tú no dime tú porque tú estás discutiendo pero las estrellas son dice así el equipo de estrella de la romana donde se estrella del este no dice estrellas orientales de estrella de la romana pero es que el este no solamente la romana por lo mismo tanto te no puedo decir que quedamos la romana pero que el su estado no está allá en la romana donde están los azucareros del este desde orientales donde está la vaina no puede irme tú y se dice orientales no se dice de la romana está bien yo me equivoqué esos son los gigantes no me entiendes los gigantes que le dieron fue hasta ya tú sabes ok terminando el programa de hoy señores mira les voy a invitar a una actividad que tenemos el 30 de enero primicia el movimiento primicia entonces vamos a tener varios varios adoradores por allá es un retiro jubileo en donde se le va a bendecir al final del servicio así es tendremos por allá auspicio que se dice de les radio como canal primordial en cuanto a término de transmisión en vivo y todo lo relacionado a multimedia tendremos por allá hablé radio al junto de impacto juvenil y adjunto de nuestro promotor y productor samuel garcía el super sammy así que este próximo lunes lunes 30 de enero a las nueve y media de la mañana en la iglesia ministerio internacional luna manuel miel segunda lunes 30 de feriado porque pasan el 26 porque aquí no esté el país no quieren trabajar no es suave nada de él que así es así es con su relación nunca se había visto eso de que un día dos de que de que de que no laborar hay alianza escuché una alianza verde y morada pero así es que este próximo 30 de enero a las nueve y media de la mañana en la iglesia en manuel internacional perdón en la iglesia internacional en manuel miel segunda donde pastorean melania y manuel de romero por allá estaremos un grupo de jóvenes para que no podamos gozar en el señor la actividad es gratis no se va a cobrar obviamente porque es gratis es un movimiento el cual se llamará primicia estamos en ese movimiento nuestro hermano luis luis miguel santo es mi hermano el cual que se ha encargado de la publicidad así es que el próximo 30 de enero lo vemos por allá en primicia la buena la mala para que lo busca la buena la mala para que lo busca la buena la mala la salvación es gratis